Qué tal, videovidentes. Bueno, hoy les traigo algo útil y para reciclar. Este es mi soporte de soldador casero y con esto limpio la punta del soldador. Bueno, ¿qué va pasando? Cuando la voy limpiando, abajo va quedando todos los restos de estaño, las bolitas de estaño. También cuando desoldamos algo con el chupador, dentro va quedando estaño. Es estaño, normalmente va a la basura. ¿Yo qué hago? Lo reciclo, aquí está el estaño. Todo es estaño, es aproximadamente de un mes. ¿Y qué hice? Hice un pequeño crisol, que se lo atornillé a un soldador de 100 watts. No molesta para nada. Obviamente que se puede sacar y poner, porque está con un tornillo. Entonces, coloco aquí adentro, ¿sí? Todo este polvillo de estaño, estas bolitas, estos restos. Y se derrite. Esto es de aluminio. Esto es de un viejo, de los tubos fluorescentes antiguos. Los que llamábamos nosotros arrancadores. Aquí en la Argentina, en otros países, no sé cómo lo llamarán. Pero puede servir cualquier, digamos, pequeño recipiente metálico. Como para hacer un crisol, aquí se coloca adentro los restos de estaño. Cuando se conecta el soldador o cautín, esto calienta, lo derrite y es muy útil para estañar cables. Luego, el estaño aquí se derrite, entonces sumergimos la punta del cable pelado y lo estañamos. Y reciclamos el estaño. Bueno, que no es poco. Ya le digo esto, en mi caso, es de un mes y no sueldo mucho. Imagino que aquellos que sueldan normalmente, que son, digamos, trabajan en forma permanente con esto, tendrán más todavía, ¿no? Así que, bueno, espero que sea de su agrado, comenten y, digamos, si alguno ha hecho algún otro artilugio para reciclar el estaño, sería bueno que me lo comente. Y, bueno, todo, digamos, estas ideas, digamos, se pueden mejorar, ¿no? Así que, bueno, hasta el próximo. Saludos.